En 1645 comenzó a construirse la quesería la casa de todos. Miles y miles de abanquinos nos hemos bautizado, comodizado, confirmado, casado en esta iglesia, nuestra santa iglesia catedral de Abancay. Sin embargo, el paso de los años ha deteriorado notablemente el techo, las bancas y más de nuestra iglesia principal de Abancay. Hoy, nuestra catedral necesita de ti. Es por eso que este 29 de agosto vamos todos a participar de la Gran Teletón Quermés y Tómbola para ayudar en la mejora de nuestra catedral. Una jornada de apoyo de todo el pueblo en la que podremos encontrar buena música, los platos más deliciosos para compartir con la familia, además de una serie de actividades de entretenimiento ideales para pasar un viernes al lado de Dios. Este 29 de agosto vamos todos a la Gran Teletón Quermés y Tómbola para ayudar a mejorar nuestra iglesia catedral. Cambiaremos el techo, renovaremos las bancas, mejoraremos el sistema eléctrico, porque Abancay es un pueblo solidario. No te olvides, hoy más que nunca, la catedral necesita de ti.